Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Hoy estoy aquí para enseñaros qué llevo yo en mi kit EDC, ese kit que deberíamos llevar siempre en nuestro cinturón, cerquita nuestro, cuando vamos a hacer una ruta por el monte, a hacer una acampada, un kit en el que llevaremos cosas indispensables para poder sobrevivir y independientemente de lo que llevemos en nuestra mochila, porque la mochila la podemos dejar en algún lugar para ir a dar una vuelta y de repente que nos pase algo, entonces necesitamos llevar nuestro kit. Este que os presento ahora es el kit que he confeccionado yo y que siempre llevo en mi cinturón, en mis salidas en el monte. Ahora os enseñaré un poquito más de cerca qué es lo que contiene. Bueno, empezaremos por la parte exterior. Lo primero que encontramos es esta linterna. Esta linterna la he puesto ahora mismo en el exterior, ¿vale? porque es una de las opciones que tiene. Normalmente está dentro, pero la he puesto para que lo veáis, porque aparte de la luz normal que tiene, dándole tres clics, encendemos esta frontal, lo cual nos irá muy bien para llevarla poniendo más hacia adelante nuestra mochila en el cinturón, para usarla de medio frontal para podernos alumbrar. Aquí llevo un pequeño mosquetón, perfecto para poder sujetar muchas cosas, ya sea en nuestro equipo, como en algún árbol, bueno, un montón de utilidades que tiene. Esto de aquí me encanta, también serviría para ponerlo en el cinturón. Esto es un artículo que nos sirve para poder poner aquí una botella de agua, de manera que aquí estaría presionada y siempre podríamos llevar colgada una botellita de agua para cuando la podamos necesitar. Y como no, el tercer artículo que hay fuera es mi ferrocerio, que evidentemente para encender cualquier fuego, más que útil, ya sea porque si se moja sigue funcionando, como para, bueno, que es muy resistente tanto a golpes y a las inclemencias meteorológicas. Y sin más, vamos a abrir a ver qué contiene el kit. Un montón de cosas, ya os digo. Lo primero que encontramos aquí es un silbato de emergencia. Silbato de emergencia que, como ya os he comentado en otros vídeos, nos serviría para hacer notar nuestra presencia a más distancia sin necesidad de forzar la voz. Aparte, este es un silbato que es muy completo, ya que nos tiene una brújula perfectamente funcional, ¿vale? Funciona muy bien. Un medidor de temperatura. La única pega que tiene es que está en grados Fahrenheit. Luego, también tiene una pequeña luz. Y en este lado tiene un espejo pequeñito que nos serviría para hacer señales. Y en este lado una pequeña lupa que nos serviría tanto como para mirar en un mapa nuestra posición y poder ubicarnos mejor, como para hacer, reflejar en ella la luz del sol para poder iniciar un fuego. ¿Qué más tenemos por aquí? Un lápiz. Un simple lápiz. Un lápiz que nos servirá mucho tanto como para, ya lo veremos, que en el interior tengo unas cuantas hojas de papel, tanto para poder escribir, anotar nuestra posición y anotar todo lo que podamos necesitar, como con nuestro cuchillo podemos afilarlo y de ahí sacar virutas para poder encender un fuego. Otra cosa que llevo en mi kit es una barrita de luz química, como ya os enseñé en otro kit que también la contenía. Una barrita de luz química, la cual nos daría 12 horas de luz en caso de que fuera necesario. Por aquí tenemos un pequeño kit de fuego, el cual contiene dos encendedores, porque una de las normas en supervivencia nos dice que 2 es 1 y 1 es 0, ¿vale? Porque 1 se puede romper, 2 es más complicado que se rompan los dos a la vez. Con lo cual llevo dos mecheros, llevo una pequeña vela, una pequeña vela que nos serviría tanto como para poder iniciar un fuego, como en un momento dado con la manta térmica aumentar el calor para no entrar en hipotermia. Y dentro de esta bolsita también hay tres pastillas de encender, que en otro vídeo que os pondré al final de este os enseño cómo podemos hacerlas y la verdad que funcionan muy bien. La que más me ha durado, me ha durado con llama viva durante 18 minutos. Una barbaridad. Por aquí tenemos una barrita energética. Siempre es importante tener algo de alimento que nos proporcione energía por si nos puede suceder algo. Por aquí un cuchillo, una navaja. Independientemente de que llevemos un cuchillo o una multiherramienta, una navajita, siempre nos será muy útil en cualquier circunstancia. También llevo otro silbato, por lo que pueda pasar, si se estropea uno, tengo el otro. Esto de aquí me parece una virguería. Esto es un pequeño palito telescópico que os muestro ahora mismo. Un pequeño palito telescópico que nos sirve, ¿veis cómo se alarga? Soplando por la parte estrecha, perdón, soplando por la parte ancha y la parte estrecha dirigiéndolo a las ascuas, nos serviría para avivar un fuego. Con lo cual me parece una cosa muy útil y he decidido incluirla en mi kit porque nunca se sabe cuándo necesitaremos avivar un fuego. Por aquí también tenemos unos 3 metros de cuerda para cor 550. La cuerda para cor 550, como muchos de vosotros sabréis, en su interior contiene 7 hebras más. Con lo cual, 3 metros que llevo más 7 hebras que contiene, son 21 metros. Más la funda, nos vamos a 24 metros de cuerda que llevamos en un sitio muy reducido. Al fondo llevamos 3 cositas. Lo primero, unas almohadillas, calentamanos o calientapies. Esto nos va muy bien en invierno para utilizarlas para podernos calentar tanto manos como pies. Esto tan simple como abrirlo y una vez entra en contacto con el oxígeno, se pone a una temperatura de unos 60 grados. Con lo cual nos iría muy bien para calentarnos. Esto de aquí es una pequeña bolsa Zip y en su interior otras bolsitas Zips que las utilizaríamos tanto como para poder almacenar algunos de nuestros artículos que llevemos en caso de tormenta para que no se nos mojen como para usarlas como recipiente para poder transportar agua en un momento dado. Esto de aquí es una simple bolsa de basura de tamaño industrial que tiene un montón de usos en supervivencia. Algunos de ellos pues nos serviría como para hacernos un chubasquero o para hacernos abriéndolo un refugio improvisado para poder pasar la noche y no estar al raso ni con lluvia ni nada. Y en este bolsillo más comprimido de aquí, varias cositas más. Por un lado un pequeño botiquín de primeros auxilios. Un pequeño botiquín con tiritas, toallitas alcohólicas, gasas, unas tijeras, un pequeño vendaje. Le he añadido unos paracetamoles y por aquí dentro también le he añadido unos ibuprofenos. Un pequeño kit sencillito por si no podemos usar el que tenemos en la mochila por cualquier circunstancia en el cinturón llevamos uno de pequeñito. Otra cosa que llevo también aquí es un poquito de papel de aluminio. Papel de aluminio nos serviría tanto para poder hacer un recipiente con él para poder calentar agua. Nos serviría para incluso haciendo una bolita poder utilizarlo para agrandar el tamaño de una pila en un momento de emergencia para encender nuestra linterna. Y ya os digo, un montón de usos que tiene. Si queréis ponedmelo en los comentarios y algún día os explico unos cuantos usos del papel de aluminio en la supervivencia. Por otro lado, el papel que ya os he comentado, que nos serviría tanto para poder tomar notas con nuestro lápiz como incluso para poder encender un fuego. Este es un papel que está tratado químicamente de manera que lo hace y es impermeable. Aunque se moje, el papel no se deteriora, con lo cual siempre lo tendríamos para poder usarlo. Y por último, y no por ello menos importante, una manta térmica de emergencia. Esta manta siempre hay que elevarla porque no sabemos qué nos puede ocurrir y siempre tenemos que llevar nuestra manta de emergencias. Y nada más. Como podéis ver, no lleva nada más el kit. ¿Qué os ha parecido? Bastante completito, ¿verdad? Creo que le faltan un par de cositas que iré mejorando con el tiempo, como por ejemplo unas pastillas potabilizadoras que no llevo ninguna. Pero por lo demás, creo que es bastante completo y muy útil todo lo que contiene. Ya me diréis, dejádmelo en los comentarios, qué os parece, si añadiríais algo, si le quitaríais algún artículo. Y nada más amigos. Abajo en la descripción os dejaré el enlace de algunos de los artículos que contiene este kit por si queréis adquirirlo para confeccionar los vuestros. Como siempre, en los comentarios me podéis dejar algún kit o algún artículo que queráis que os enseñe un poquito más de cerca y yo con mucho gusto lo haré. Y así que nada más amigos. Suscribiros si aún no lo habéis hecho, dadle like si os ha gustado el vídeo y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Y nada más. Hasta la próxima.